Estimados estudiantes, el presente video tutorial mostrará cómo crear una matriz dinámica, cómo saberla declarar y construir a partir de un arreglo basado en punteros, y luego pues recorrerla, llenar los datos, mostrar estos en pantalla de forma automatizada, y finalmente liberar el espacio de memoria. Para esto recordemos que si creamos una matriz del tipo dinámica tenemos que tener un puntero a punteros, llamémosla matriz por ejemplo, y que este puntero a punteros pues inicie apuntando a un nuevo espacio de memoria, pero del tipo puntero, con una cantidad determinada de datos. Llamémosla así que nuestra matriz para el ejemplo va a tener cuatro filas, entonces esta será la primera estructura que va a almacenar pues las filas. Ahora tenemos que declarar por cada una de estas filas pues una cantidad de columnas, que básicamente es una secuencia de asignaciones que se tienen que hacer pues basadas en arreglos. Entonces para esto vamos a declarar a la variable local en bucle, el centinela, que va a empezar en cero, este centinela tiene que ser menor a la cantidad de datos que tiene pues la matriz en cuanto a las filas, y va a ir de uno a uno. De esta forma estamos asignando cada una de las posiciones, estamos generándolas. Entonces le decimos pues que la matriz en la posición de i, es decir en la posición cero del arreglo de cuatro espacios que tiene, vamos a asignarle un nuevo espacio de datos. Pero como va a ser una matriz, llamémosla de cuatro por cinco, en este caso le vamos a asignar un vector de cinco espacios. Entonces de esta forma es que hemos declarado una matriz pues organizada o estructurada de forma que tenga cuatro filas y cinco columnas. Ahora lo que tenemos que hacer es pues construir el recorrido de la matriz. Vamos a hacerle el llenado de datos y a la vez vamos a imprimirlos. Por el tema o el objetivo de la presente grabación, pues básicamente queremos entender cómo es que se almacenan los datos acá. Entonces le decimos mostrando matriz y pues para hacer el recorrido de la matriz vamos a utilizar dos sentinelas, una dentro de otra que nos permita pues hacer el recorrido de una forma automatizada. Entonces le decimos, ¿no? Otra vez para la variable local i empezando en cero, mientras que i sea menor que la cantidad de filas que es cuatro, le decimos y más más. Por cada una de las posiciones que se generen, pues vamos a recorrer toda la fila. Eso significa que terminada la fila tenemos que hacer un salto de línea. Y por cada fila que sucede, pues definitivamente tenemos que recorrer cada una de las columnas. Entonces le decimos que vamos a utilizar otra sentinela como es el jota y jota va a recorrer hasta la cantidad menor de espacios que corresponde. Por ejemplo, menor que cinco. J más más para que i vaya en cada uno de los espacios que corresponde y esto va a permitirnos generar tanto la posición de la fila y la columna en cada uno de los espacios de la matriz. Entonces ya tenemos pues el recorrido de la matriz. Ahora, ¿para qué la estamos requiriendo? O sea, ¿con qué intención estamos haciendo este recorrido? Pues en primer lugar, para almacenar un valor dentro de ella. Entonces la variable se llama matriz y le decimos pues no, en la posición i, jota, pues va a almacenar un dato. Solo para generar un dato diferenciado voy a almacenar la suma de estos dos centinelas. Es un tema simplemente académico para entender que estamos llenando un dato dentro de la matriz. Ahora, aprovechemos esto mismo para poder imprimir el resultado en la pantalla. Entonces le decimos, ¿no? See out. Por ahí que voy a poner una tabulación para que los datos se organicen. Y mostramos pues el dato que acabamos de almacenar. Entonces le decimos, en la posición i, jota, ¿ok? Estamos hasta ahí entonces. Entonces de esta forma hemos recorrido la matriz y también hemos mostrado el resultado en pantalla. Ahora, ¿se podría decir que hemos terminado? Pues no, sin embargo, ahora tenemos que liberar el espacio de la memoria. Entonces, si tenemos por ahí una cantidad de arreglos asignados a cada una de las posiciones de este puntero, pues lo primero que tengo que hacer es liberar estos espacios, ¿no? Entonces, para liberar, lo que tenemos que hacer es recorrer esos cuatro espacios con i empezando en cero, mientras que i sea menor que cuatro y le decimos i más más. Entonces, por cada una de estas posiciones vamos a decirle, pues, que libere todo el espacio que se le asignó a la matriz dentro de la posición. De esta forma estamos borrando cada uno de los espacios que ha sido asignado a cada uno de los punteros dentro de este arreglo principal. Ahora me falta, pues, borrar el arreglo principal, el que mantenía las filas. Entonces simplemente le decimos, libera todos los espacios asignados directamente a matriz. De esta forma hemos creado una matriz de 4x5, la estamos recorriendo, le llenamos los datos, mostramos la matriz y liberamos el espacio de memoria. Entonces, hecho esto, compilamos y mostramos el resultado en pantalla, ¿no? Entonces, de esta forma se puede comprender el uso de, o la gestión de las matrices dinámicas. Muy bien, estimados estudiantes, hasta la próxima oportunidad.